Viendo esto, ¿quién diría que el trabajo produce estrés? Hoy, Toño se presenta a Sidesen. Shhh, Toño, que ya estamos aquí. Uy, hola, aquí me habéis pillado, todo tranquilo. Igual de tranquilo que estoy yo, están las ovejas. Y ya veis, me pilláis de donde, esté donde esté, llegáis vosotros, ¿eh? Pues nada, aquí estamos pastoreando, que están muy tranquilas hoy la mañana. Estoy tranquilo yo, están tranquilas las ovejas. Sí, lo único que no están tranquilos hoy aquí en el campo son los mosquitos. Hay a miles, ¿eh? Todos alrededor mío. Y aquí estamos pastoreando estas fincas, que las quieren preparar ahora para plantar de pistachos. Sí, han plantado ya alguna finca más y esta dicen que la quieren plantar de pistachos. Y antes de que lleguen a labrarlo, pues pasamos con las ovejas para que coman ellas y facilitarles también a ellos luego las labores con los tractores. Pues aquí comen lo que hay de comida de un barbecho. Son malas hierbas y ya ha salido hasta alguna, estoy hace años que estaba sin cultivar y ya está saliendo hasta alguna hierba así más, de más años. Pero esto ahora, pues eso, el ganado lo aprovechará todo y después lo cultivarán y ya harán la plantación. Parece que tienes visitantes. Sí, aquí al lado tenemos un albergue que está aquí al lado de, en el barranco de Ramillar, que le decimos, y debe ser algún perro de algún cliente que se acerca por aquí. Parece que no nos dará faena, pero sí, se va a ir. Con los perros hay que tener cuidado porque vienen, claro, ellos vienen a jugar, pero las ovejas no lo saben que vienen a jugar. Y se asustan las ovejas con los perros, mira, ahora viene otro también. Bueno, yo creo que no se complicará. No ladran, están tranquilos. Lo que me extraña es que Bozca no ponga orden, porque Bozca, en cuanto ve que se acercan perros que no son del rebaño, normalmente les va a echar. Pero vamos, estamos tranquilos todos, hasta los perros de fuera están tranquilos. Hoy es una mañana muy tranquila. Aquí también en esta zona, pues todo el verano ha habido mucha gente, ahora no la hay, y se ha quedado esto tranquilo, hasta el campo está más tranquilo. Se está bien. Como veis, las ovejas siguen aquí tranquilitas y están, como veis, mirad la materia orgánica que van dejando en la finca. Esto le irá bien al cultivo, porque el ganado, pues eso, aparte de comerse las malas hierbas y de limpiar bien el terreno, dejan mucha materia orgánica. Tal como están ahora, que las ves aquí, que están muy tranquilas en esta pequeña zona, pues aquí van a dejar bastante materia orgánica, que solo hace que mejorar la tierra. Y de hecho, el estiércol nosotros, una buena parte, pues tenemos compromisos por aquí con agricultores de la zona, que tienen oliveras y almendro y viña en ecológico. Y les vendemos el estiércol para hacer un abonado ecológico y muy bueno, muy efectivo. El estiércol de la oveja es muy bueno para la tierra. Y aquí en esta parcela, pues que van a ploner lo de los pistachos, pues también les vamos a dejar un poco de abonado y a ver cómo va el cultivo. Sí, sí, aquí las dejamos, que sigan abonando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!